Dan a conocer los resultados del operativo realizado el día de ayer en Tepatitlán y es que como le mencionamos y le reportamos el día de ayer se llevó a cabo un operativo en conjunto entre la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Policía Avial del Estado de Jalisco. El objetivo, revisar el cumplimiento de los documentos de la verificación responsable para los vehículos con placas terminación número 1. En este operativo, que estuvo montado sobre la avenida 18 de Marcio y Calle Universo, se detuvieron a 87 vehículos que se ingresaron. A 51 se les sancionó, incluido, se mencionó que hubo un distintivo apócrifo, esto con la revisión de documentación antes descrita. Y es que mencionar que desde el 28 de febrero terminó el plazo para las placas 1 que pueden verificar sin ser sancionadas. Lo siguiente que consta para las personas que hayan sido sancionadas, tal y como se les explicó, es que tendrán 30 días para poder verificar su vehículo. Si se cumple con el requisito, la multa será condonada automáticamente. Si no, se deberán pagarlo cerca de 2 mil pesos de multa por no traer la verificación responsable. Mencionar que a través de redes sociales se hacía la pregunta si era legal o no realizar este tipo de retenes, por lo que la autoridad mencionó que estos operativos son legales siempre y cuando participe tanto la Policía vía el Estado de Jalisco como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, por lo que estos operativos sí están previstos en la ley y solamente se implementan temporalmente en placa 1. Mencionar también que para quien desee realizar la verificación, hay que ingresar a la página verificacionresponsable.jalisco.gov.mx.cita-rápida. Ahí le pedirán algunos datos de su vehículo y personales mismos que deberá ingresar para poder llevar a su vehículo a verificar. Aquí en Tepatitlán, el centro de verificación responsable número 8 está sobre la carretera Tepatitlán-Yahualica. Se había mencionado que la saturación de citas estaba un 80%, poniendo a ello de que ya a partir del 1 de abril será obligatorio también para las placas con terminación 2, ya sean del Estado de Jalisco o Foráneas. Para Cuarto de Guerra, Mariano González.